En el video de hoy les voy a estar mostrando filtraciones de la Dragon Reward Y estas son muy oficiales porque nos las mostró Rip Indra Pero antes de continuar recuerden suscribirse, darle like al video Y activar la campanita para no poder hacer ninguno de mis videos Ahora si gente, los dejo con el video Pero antes de continuar quería hablarles sobre Bloxy Fruit Una página en la casa para poder conseguir frutas más baratas Ejemplo, ahora yo lo tengo en moneda argentina Y tenemos frutas permanentes como la portal a 12.000 pesos Son 12 dólares, tenemos la Buda a 11 dólares Tenemos la Kitsune a 25, que es la fruta más cara Y en el juego sale como unos 45 dólares, creo que más Tenemos la Rocket, que bueno, sale menos de un dólar La Rocket vale la pena Tenemos fragmentos, experiencia, o sea, podemos comprar dinero, fragmentos Tenemos Game Pass como la Dark Blade, o sea la Yoru Tenemos los Scrolls legendarios, los míticos Y está todo muy barato gente, literalmente está todo muy barato Es confiarle a la página Y en sus compras, al momento de comprar sus Game Pass Pueden usar el código NATABLOCKS para un 5% de descuento Ahora sí gente, los dejo con el video Y bueno, como saben, Ripindra publicó esta imagen que van a estar en pantalla Que yo me la guardé Y se ve la Dragon, o sea, esta es una habilidad Que lo que se ve es que está usando la B Porque como ven, la B está casi usada Es la B, o sea, la transformación Esa sería la explosión al transformarse de la Dragon O sea, está muy roto gente, literalmente está muy roto Es algo que no, no sé Es como cuando ves algo que va a estar muy OP Y lo que vas a tener ya en tus manos Y no lo tenés Como cuando se ve la Kitsune que estaba rota Ahora está más nerfeada que, no sé, que otra cosa Pero bueno, ese es el tema Está muy nerfeada la Kitsune Bueno, no importa la Kitsune Pero la Dragon, como ven, es esa la habilidad Tenemos varias habilidades Que tenemos el nombre de algunas Esperen que encuentro la foto Porque la acabo de perder, ¿no? La guardo En la foto, las habilidades a la derecha Dice, una habilidad dice Gead Wave Cannon O sea, el cañón este de mano Que creo que tiene el mismo nombre que la Z A ver, voy a poner un Gead Wave Cannon O sea, es un cañón ¿Dónde está la Dragon? Este sería rayos de ola de calor No, este es un Es como una onda Tipo un cañón de onda De la Dragon Así que no sé qué sea Después tenemos el Pinser O sea, el infernal Pinser Que sería la X Tenemos la C El Scorching Dawn Fall Que no sé qué es No creo que es una ducha de fuego O sea, sí es una ducha de fuego Porque como van a estar viendo pantalla Se filtró la C Que es esta Nomás es un rework Más defectos Al momento de impactar la C No es que le cambia nada Pero sí le cambiaron el nombre Después tenemos la B O sea, la evolución imperial O sea, la transformación En su fase imperial Y el Dragon Ixohar O sea, el vuelo de dragón Pero ahora el vuelo de dragón Va a tener daño Pero recuerden que como está transformada La B Le cambia el nombre A las habilidades O puede ser que no Pero le cambia el nombre Después como no está abriendo En el inventario O bueno, eso no Como van a estar viendo Tiene un Furimeter O sea, el medidor de furia Que tenemos nosotros Pero este va cambiando O sea, como la Kitsune Y llega un punto Donde va a tener Todo su primer Furimeter Y no sé Te la va a meter Directamente Tipo, te saca 10.000 de vida Por básico Tipo, no sé Por habilidad te saca 10.000 de vida Está muy roto Pero tiene pinta de qué es eso Tipo, va a tener un medidor de furia Como en la Kitsune Porque al momento de estar rota Sí va a tener que tener un medidor de furia Más resistible Y que se gaste O sea, más resistente Y que a la vez se gaste más rápido Porque como medidor de furia Que tenemos Aguanta 3 habilidades loca Este va a aguantar más Pero va a durar menos Tipo, no sé si me explico O sea, va a ir gastando con el tiempo Y bueno Se va cambiando de colores Amarillo, naranja y rojo seguramente Ahora empiezan amarillo Naranja Y después termina rojo Como lo conocemos Y le van a servir las burbujitas Que le salen a la Kitsune Después tenemos En el inventario El Dragon Heard Como saben Hay un corazón Que sería el corazón de Lea Tan Que yo lo tengo acá Acá, miren Heard O sea, Lea Tan Heard Ok Esto en inglés es Le voy a poner en inglés Para que vean que hablamos De lo mismo A ver, voy a poner acá Inglés ¿Dónde está esto? Inglés, inglés, inglés Indonesio Ruso Japones Inglés Ah, ya está Ese es el primero Listo, ¿ven? Cambió todo Leviathan Heard Y nosotros tenemos El Dragon Heard O sea ¿Qué significa esto? Que se viene Un evento De la Dragon Y no va a ser cualquier evento Estamos hablando De un evento Que sea Como La Frozen Dimension Pero esta va a ser La Dimensión Infernal No la Dimensión De Hielo Sino la Infernal O sea Que va a ser Un jefe O no sé Si más potente Que el Leviathan Pero con más movilidad Y esto se filtró No sé dónde Me lo pasó un suscriptor Que van a estar viendo En la pantalla Que agarró Esta Cloxy Bueno, creo que sí Si el editor No es un suscriptor Pero me pasó esto Que van a estar viendo En la pantalla Que se filtró Dragon Rework Include O sea Lo que va a incluir La actualización Dice Habilidades Raza Dragón Nuevo Jefe Kaido O sea Que el Jefe Kaido Va a estar tipo jefe Boss Drop Items O sea Va a tener Items Para dorpear el jefe Y 1500 A 3000 fragmentos No sé qué cosa Así que Vamos a tener que comprar cosas Vamos a tener que empezar Ya A farmear fragmentos Yo tengo Soy un puto pobre Voy a tener que empezar A farmear fragmentos Dios mío Dios mío Gente Y nada Eso Es todo lo que hay por hoy A ver si Filtran algo más Porque yo Lo estoy fijando Tenemos el Dragon Heard Bueno Lo de abajo Son las pelas Que tuvieron los admins Así que No No hay mucho Pero Últimamente está filtrando Muchas cosas Ripindra O sea Está pasando muchas cosas Así que se acerca todo Gente Se acerca el Ladragón Y como vieron En el video anterior Usot mostró Números binarios En un video Donde dice El 28 de marzo O sea Son números binarios Significan 28 de marzo O sea que el 28 de marzo Sale el trailer O Ladragón No sé Trailer o dragón Es lo mismo Con que salga algo Ya este mes Estoy feliz Porque estoy esperando Hace dos meses Estoy subiendo videos De filtraciones Hace dos meses Y no Ya está amigo Ya está Ya está No quiero subir Más nada De filtraciones Quiero subir Cosas del evento No Cosas Que teorizan el evento O sea Me explico Y nada Eso es todo lo que tengo Por hoy La verdad No es mucho Y bueno A ver Vamos a tirar esta frutita Como saben Estoy haciendo un evento De tirar 100 frutas Al mar O sea Es triste Y creo que esta Es la número 67 Porque íbamos por la 68 Ayer Y esta sería la 67 Ok 67 Ahora tiro Ahora tiro Tiro esto Tiro esto Listo La número 68 Se fue ahí No la número 67 Ahora vamos a ir con la otra La siguiente Bueno Si quieren Unirse a mi Discord Así Farmeamos fragmentos Los invito Son Los invito Porque la verdad que Quiero farmear fragmentos Si hay Si se viene La Dragon Rework O es un Awakening Hay que farmear mucho Gente Hay que farmear Mucho Ahora vamos a tirar La número 66 No Tengo que esperar tanto Ah Porque giré recién ¿No? Giré yo ¿No? A ver si Giré En frutas Y nada Gente ¿Qué opinan ustedes La Dragon? Está bastante rota Está bastante OP Yo la verdad Que ya quiero Ya quiero ahí Ya quiero movimiento Quiero que salga Déjenme sus teorías En los comentarios ¿Qué creen Que va a ser el evento? Yo creo que es lo que les dije Porque si se filtro eso Bueno Está Está bien Está todo chill Y eso gente Ahora sí Si les gustó el video Recuerden suscribirse Dejar like Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Ahora sí Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!